Bueno, pues seguimos ahí con los cuadernos, ¿no? Si sería mejor, pues, que usaran cuadernos para apuntar las cosas importantes que se dicen en la clase, ¿no? En algún momento yo también voy a decir, ¿saben qué, chicos? Apunten, que esto es muy importante porque lo van a tener que recordar para su examen. Ahora, lo que ahora tengo que hacer es, pues, después de cada clase, dar un pequeño repaso y compartirles un formulario para que puedan ustedes practicar. Practicar y prepararnos para el examen, ¿no? Que es lo más importante. ¿Ya, chicos? Ya tengo preparado el formulario. Finalizando la clase les voy a decir de qué trata y cómo lo van a resolver y qué plazo van a tener. ¿Ya? Bien, ya creo que está la mayoría, ¿no? Somos 39. Una gran cantidad, una cantidad considerable, ¿no? Perfecto, chicos. Bien. Bien, nuevamente saludarlos. Estaré a cargo del curso de Matemática 2 en adelante, ¿no? La semana pasada, mi hijo Mara, que también es de la especialidad de Matemática, me ha, pues, suplido, reemplazado por ese día. Y ya sí estoy al tanto del tema que han realizado, ¿no? Muy bien. Voy a compartirles antes mi pantalla y voy a ponernos un poco en contexto de qué trata este tema del que estamos entrando ahora. Que tiene que ver con conjuntos, chicos. ¿Ustedes se acuerdan? Conjuntos, ¿no? Era, pues, la característica que colecciona o reúne o agrupa a cierta cantidad de elementos, ¿no? Sabemos que puede ser un elemento, tres elementos, infinitos elementos o hasta ningún elemento. Quiero que recuerden esto porque vamos a entrar ahora al campo de los números. Vamos a estudiar la teoría de los números, pero visto de una forma más sencilla, ¿no? No somos de la especialidad, pero sí tenemos que aprender lo esencial sobre la teoría de números, que es importante. Ustedes han visto que hay ciertos tipos de números, como los que voy a poner en el ejemplo, cuatro en la pizarra, ¿no? Cuatro, seis coma siete, menos nueve. Igual sigo con otro número muy extenso, ¿no? Este número que es extenso. El famoso número pi, ¿no? Tres coma catorce, quince, dieciséis y varios números más. Un número en fracción. Estamos de acuerdo que estos son números, chicos, ¿no? Son números, por así decirlo. Números nada más. Si queremos entrar más a detalle y saber qué tipo de números son, tenemos que mencionar a qué grupo pertenecen estos números. A qué conjunto pertenecen. Y hay ciertos conjuntos de números que ustedes, pues, ya pueden reconocer, ¿no? El primero son los números naturales, ¿no? Ya en el ciclo pasado hemos visto un poco sobre números naturales y cómo funcionan, cómo se tratan, qué propiedades y qué características tienen. Son las más básicas, ¿no? Con esos números naturales, pues, a ver, ¿quién me dice? Quiero pedir alguna opinión. Ya. A ver, ¿quién levanta la mano para que pueda aportar a la clase? Ahí le activo el aula. A ver. ¿Qué son los números naturales o qué entienden ustedes por números naturales? A ver, ya. Isaida Aldaba. Isaida, ya he activado tu audio. Dale click a cancelar y puedes hablar. Profesor, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Profesor, ya. Este, mira, por números naturales se comprenden, ¿no? Los números enteros, tanto positivos como negativos. Los positivos son contando de uno en adelante. Y, este, los negativos es de menos uno retrocediendo. Y, y también como este número, no me recuerdo bien si estará en naturales, los, los números, así, este, mejor dicho, números con, con fracciones o decimales. Esos, ellos ya no son números enteros. Los números enteros son tanto positivo o negativo, del uno al infinito. Eso podría aportar, profesor. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Isaida. El concepto que nos has mencionado, efectivamente, es de números enteros. Enteros. Eso sí, lo voy a poner acá, ¿verdad? Enteros. Yo quería mencionar primero lo que eran números naturales para tener una base, ¿no? Pero, el concepto que me dijiste, claro, es de los números enteros. Los números enteros son comprendidos por los números positivos, enteros, ¿no? Positivos o negativos. Claro, son infinitos, no se pueden contar. No podemos saber cuántos enteros hay en realidad. Entonces, pues, sabemos que los enteros son un conjunto de tipo infinito, ¿no? Es un conjunto infinito. No podemos saber la cantidad exacta de números que hay. Y los números naturales, pues, ya la pregunta, ¿no? Son los números enteros positivos, es un número natural, ¿no? El 4, por ejemplo, es un número natural. Ya, bueno, voy a borrar esto. Por ejemplo, el otro grupo, como lo mencionó Isaiah también, es el de los números racionales, ¿no? ¿Cómo puedes tú dar un concepto de número racional? Me dijo, era esto, fracciones y decimales, ¿verdad? Es cierto. Es cierto. Pero para darle un concepto, digamos, con mayor detalle, podemos decir que un número racional es producto, o bueno, es el resultado de una división inexacta, ¿no? De una división inexacta. Ese es un número racional. Por ejemplo, esto es una fracción, pero nosotros sabemos que esto no es racional. 4 medios es 2. Es 4 entre 2, ¿verdad? Y 2, pues, es un número natural o un número entero positivo, ¿no? Positivo. No es racional. ¿Ya? Así que, una fracción puede ser racional, puede ser entero. El concepto de racional ya lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que sepan es que todos estos son conjuntos. Todos estos tipos de números son conjuntos. Decimales le voy a poner. Acá decimales largo, para que se pueda reconocer fácil, ¿no? Todos los anteriores. Los no reales, ¿no? Estas características le puedo poner a estos conjuntos. Exacto. ¿Ya, chicos? Eso es lo primero que quiero que sepan. Los naturales, los enteros, los racionales, irracional, reales, imaginarios, son conjuntos, chicos. Son conjuntos, ¿ya? Son conjuntos que tienen su propio nombre, estos conjuntos. Los naturales, su nombre es N. De los enteros, su nombre es Z. De los racionales, su nombre es Q. Del irracional, su nombre es I. Del real, su nombre es R. Y de imaginario, su nombre es C. ¿Ok? Mucho hemos visto, ¿no? De por sí, los números, todos los números, nosotros los vemos en nuestra vida cotidiana. Claro. Pero hay que identificarlos. El que vamos a ver ahora, voy a borrar esto. El que vamos a ver ahora son los números, los famosos números enteros, con su símbolo, que es el Z, ¿no? Es una Z como que un poco remarcada al medio, ¿no? En la diagonal del medio, algo así es. Ahí está. ¿Ya? Ese es el símbolo del Z. Aquí estás afirmando que, pues, estás con todos los enteros infinitos. ¿No? En la pantalla cotidiana. En información, en datos, ¿no? Por ejemplo, mayormente cuando vamos a los ascensores y tenemos que ir debajo del sótano, existen ascensores que para no confundir a los usuarios, colocan los pisos con signo negativo. Eso te da a entender que tú estás yendo por debajo de la plataforma o de la base de esa estructura, ¿no? Esa es la base. Este es el edificio. Y el botón del ascensor, pues, está con un número negativo. Algunos hemos viajado en ascensor, ¿verdad? Hemos bajado, subido en esa útil herramienta. Y nos damos cuenta en los botones. Hay botones con signos negativos. ¿Se han dado cuenta? Botones con signos negativos. Eso indica que hay un origen. Hay una base. Hay un centro. Partimos de un centro en los supermercados, en los edificios grandes, ¿no? De las corporaciones. Entonces, parte, quiero que sepan que parte de una base, de un origen para saber quién es positivo y quién es negativo, ¿no? En el caso del ascensor, ¿quién es el positivo? El piso positivo, ¿no? Voy a graficar un poquito el, aquí el, así a gran escala, ¿ya? Esos botones que uno presiona cuando va a viajar en el ascensor, ¿no? Ahí está. Esa, ese transporte tiene una guía, ¿no? Tú te guías. Entonces, por ejemplo, aquí diríamos, vamos al piso 1. Y dice 1, en este botón, ¿no? Piso 2. Piso 3. Piso 4. Y aquí, ¿qué dice? Piso menos 1. Piso menos 2. Piso menos 3. Piso menos 4. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a necesitar un origen para saber quién es positivo y quién es negativo. ¿Cuál es ese origen? Si estamos hablando de los números, ¿no? O en el caso del ascensor, el origen es la base. ¿No? Acá, pues, ya habrá un piso, dos pisos, tres pisos, cuatro pisos. Y por debajo, podemos identificar a los números negativos, ¿ya, no? Y los negativos van en el sótano. Muy bien. Muy bien. Ahí está, ¿no? Cuatro pisos debajo, ¿no? Sótano, sótano, cochera, estacionamiento, qué sé yo, lo que sea. Bueno, pero el punto de origen de este edificio, de esta estructura, es la base, ¿no? Si estamos hablando de un ascensor, de un edificio. En los números, ¿cuál sería el punto de origen? Ahí en el chat, a ver. Ya hemos dado el ejemplo del sótano del ascensor. Que tiene un punto de origen que es la base, ¿no? Es la base. Pero en los números, ¿cuál es la base? Los números tienen una base, una guía. ¿Tú te das cuenta quién? Exacto, Lady Parco. Muy bien. Muy bien, chicos. El número cero en los números, en los números, ojo, es la guía. Es la guía para saber que quienes van a la derecha o a la izquierda serán positivos o negativos, ¿no? Eso es lo importante en los números. En el ascensor no hay un piso cero, por si acaso, ¿no? En el ascensor no hay un piso cero. Por lo tanto, el cero es tomado como una guía. ¿Ya? El cero es una guía. Una base, exacto. Una base, un límite que tú puedes poner para separar los enteros positivos y enteros negativos. El inicio de todo, ¿no? Por eso es que el cero, yo creo que también les dije eso en el primer enciclo, el cero no es un número, ¿no? Muchos dicen que el cero no es un número, es una definición. Y en este caso, pues, ustedes saben que es el límite, el inicio, ¿no? Es el límite que separa, la frontera que separa a los positivos y a los negativos, a los que se van más allá o a los que están más acá, ¿no? Así como el punto carrenal, muy bien. Es el punto de origen, ¿no? Cero coma cero. Bueno, ya. Eso es lo que quiero que, digamos, recuerden de la clase pasada, ¿no? El cero es el punto de origen que separa a los negativos, enteros negativos y enteros positivos. ¿Ya, chicos? Ya recordamos que los enteros, cualquier entero, pertenece, ¿se acuerdan de pertenece? Al conjunto de los zetas. Ahí está, un zeta así. Exacto. Ese es el nombre del conjunto entero, ¿no? Los enteros, ahí para repetir, los números enteros son un conjunto de números representados por esta letrita. Ese es el nombre de los enteros, zeta nada. Una cosa que quería aclarar es que cuando yo coloco el zeta así nada más, ya sé que estoy tratando con todos. Y los infinitos números que puedan haber, positivos o negativos. Pero, aquí quiero también esto aclarar. Si tú pones el zeta con un signo más, hacia arriba, estás queriendo decir que vas a tener a todos los números enteros positivos. Eso es lo que estás queriendo decir. Menos el cero. ¿No? Porque, como dije, el cero es un punto de referencia. Nada más. Ya si tú quieres incluir el cero, pues le pones unión cero. Por eso le ponen así. ¿Han visto ahí en las diapositivas, creo, no? Un cero, dice. ¿Se acuerdan de unión? Ya es porque también está el cero ahí, ¿no? Ahora, si tú quieres representar a todos los números negativos, pues de la misma forma, con un zeta porque son enteros, no van a estar los decimales, como nos mencionó su compañera al inicio. Y le colocamos un signo menos. Y si quieres decir que también está el cero, pues le pones unión cero. Ahí está. ¿Ya? Nada más. Así se representa, digamos, cuando alguien te quiere pedir que representes a los positivos, que representes a los negativos, sin escribirlo en texto, sino matemáticamente, ¿no? con la zeta. Ya nosotros ya sabemos eso. Muy bien, chicos. Ahora, para poder uno guiarnos, se usa la recta numérica. La recta numérica es una guía para... A ver, déjeme descargar. Aquí tenía la... Las diapositivas. La recta numérica es una guía que ayuda mucho en las operaciones. Porque aquí sí vamos a sumar, a restar números enteros. ¿Ok? Vamos a hacer esas operaciones. Bueno, ya sabemos que lo encontramos en la vida diaria, en los sistemas de medida, en las magnitudes, ¿no? Ya temperaturas, etcétera. También sirve para identificar situaciones, ¿no? Ya hemos visto también, han visto en la clase pasada, pues cuando... O algunos en sus recibos, ¿no? Todos tenemos servicio tal vez de internet, del celular, que pagamos mes a mes, del cable, del gas, del agua, de la luz, etcétera. Algunos de ustedes han visto que en el saldo de pago, o sea, donde vas a pagar tu dinero y le dicen el recibo, ¿alguna vez han visto un número negativo? El que haya visto un número negativo en su recibo, ¿qué le da a entender ese número negativo? Yo creo que tenía uno, pero no lo tengo a la mano. A ver, voy a tratar de buscar. Pero, ¿qué le da a entender? ¿Ustedes qué entienden cuando ven en su recibo un número negativo? ¿Se asustan? ¿Se alegran? ¿Cuál es su impresión? A ver, ¿quién me dice? Muy bien. Muy bien, Isaida. Es el... Exacto, este finta. Es bueno, por así llamarlo, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a... Recibo. Quien haya trabajado me va a decir también con mayor detalle qué significa, ¿no? ¿Cuál es su verdadero nombre? Exacto. El saldo para la próxima facturación. Muy bien. Un descuento. El saldo a favor. O sea, también se le llama técnicamente, ¿no? El saldo a favor que recibe la persona que tiene ese recibo, ¿no? A ver, voy a... Acá creo que yo, ¿no? No, no. Rapidito nomás. Si no, ya... Pues... Porque yo sí, sí tengo también un recibo con saldo a favor. Entonces, ¿ven lo que da a entender un número negativo? Muchas veces... Significa el monto que ya pagó. Los negativos dan a entender una idea y en este caso cuando está en tu recibo alégrate porque quiere decir que te van a descontar algo, ¿no? Ese saldo que está ahí es un saldo a tu favor. Eso es lo que quiere decir un número negativo en el recibo. ¿Ya? Exacto. Es el monto que ya pagó. Digamos, un ejemplo, ¿ya? La luz a ti te viene cada mes 50 soles, 50 soles, 50 soles. Y por algún extraño error tú pagaste 200 soles, ¿no? En un recibo. No debiste, pero lo pagaste. ¿Qué es lo que va a pasar después? Vas a tener un saldo a favor, ¿no? A ver, vamos a poner acá compartir la pantalla. Eso es justo lo que también me pasó a mí. A ver, vamos a ver. Bueno, profe, mi explicación qué es la cuenta del mes pasado pero con ese monto no se suma. No, esa sería la acumulación ya de de tus cuentas, ¿no? Ya, pero entrando en contexto, tú pagas mes a mes 50 soles, ¿no? Y por error, yo sé que algunos comenten también ese error. En un recibo, en el de junio, por así decirlo, junio, pagas 50 soles. Y en julio, ahí está, te toca pagar 50 pero en realidad pagas 200 por equivocación ya, ¿no? Suele pasar, pagas 50. Acá podríamos poner debes y acá pagas, ¿no? Se entiende, ¿no chicos? Debes 50, pagas 50 y hasta cancelar. Cancelar. Cero. Cancelado. El cero significa cancelado, ¿se dan cuenta? Ahora, acá por un extraño error, tú pagas 200, ¿no? Pagas de más. Hay 150 que queda en el aire, ¿no? Y uno se amarga y dice, ¿qué es 150? ¿Qué va a pasar con esos 150, ¿no? Y ahí en el en Cedapal o del nor? Es un saldo a favor, te dicen, ¿no? No, no se preocupe. Muchos se molestan, ¿no? No se preocupe, es un saldo a favor que en agosto se le va a cobrar 50 pero usted no se va a acercar a pagar. Esto se acumula, se convierte en un menos 150, mira, le ponen un signo, ¿no? Y entra a tallar aquí de nuevo. Tú no pagas ya. Automáticamente tu saldo a favor pasa aquí. ¿No? Y ahora tienes menos 100. Ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta de algo, no? Y así hasta que se agote tu saldo a favor. Septiembre, por ejemplo, ¿no? Septiembre, te cobran 50. Tú tienes que pagar 50. Ya, listo. Acá me olviden poner. Ahora ya tienes menos 100 de saldo a favor. Está en tu recibo. Aparece en tu recibo. Lo pones acá para pagar. Y se dan cuenta cómo va disminuyendo. Va disminuyendo. Y tú ya ni te acercas a pagar porque, bueno, esos son 100 soles por equivocación. Ya los pagaste, ¿no? Octubre, sigue. Y así, chicos, este signo negativo entonces te da a entender una cosa y es el saldo a favor. Lo mismo pasa con la temperatura. Con la temperatura. Cuando hace más frío y cuando hace más calor, los signos te dan a entender eso, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a preguntar si hace más frío o más calor de acuerdo al número que tú veas, ¿ok? Voy a hacer esa pregunta y se van a decir si profesor hace frío o profesor hace calor, ¿ya? Vamos a ver. O profesor está tibio, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? A ver. 25 grados, ¿no? Ahí en la radio dice 25 grados clima de Lima. ¿Qué tal? ¿Hace frío o hace calor? Hace calor, ¿no? Claro, hace calor. Ajá. Claro que sí, pero es entendible, ¿no? Te da a entender. Sabemos que, bueno, tiene un signo positivo, ¿no? Pero te da a entender. Esa es la idea de los números enteros. Te dan ese mensaje. Ya, y ahora, ¿qué pasa cuando decimos que este es el clima de, a ver, menos 14, no, menos 10, ¿ya? Es tan malo. Menos 10 grados en Puno. A ver. Menos 10 grados, chicos, ¿eh? Ahí tú te sirves un vasito con agua caliente y en 3 minutos ya chupete. Se convierte en chupete. La temperatura, ¿no? El signo negativo, exacto, te da a entender que está haciendo mucho frío. Y es un frío muy extremo, ¿no? En Rusia, pues, creo que ya se alcanza los menos 20, 22, no me acuerdo. Pero si es un frío demasiado extremo, ¿ya? Demasiado, demasiado. ¿Vieron? Entonces, con un signo negativo, un signo negativo, pues, te da ese mensaje, ¿no? De disminución. Y el signo positivo te da un mensaje de aumento, ¿no? Ese es el punto importante, chicos, de aquí, en los números enteros. ¿Ya? Igual, cuando quieres mencionar que alguien te debe algo, pues, es con números negativos. Si tú has perdido algo, es con números negativos. ¿De acuerdo? Igual, aquí, otro tipo de, otra categoría donde se identifican los números negativos y positivos es en la cronología, ¿no? Aquí tenemos una línea de tiempo, una línea temporal y hay un origen aquí. ¿Se acuerdan del ascensor? El origen era la base, de los números era el cero. Bueno, aquí en la línea de tiempo también es el cero, ¿no? Pero en cuestión de años, según el cuadro, el nacimiento de Cristo es el origen, es el límite de los números enteros positivos, de los años positivos y de los años negativos, ¿no? Por eso, exacto, Lady, por eso recibe el nombre de antes de Cristo de los negativos, años negativos y después de Cristo los números positivos, ¿no? Ahorita estamos, pues, en el año 2021 después de Cristo, ¿no? Esto es sencillo, ¿no? A ver, vamos a ver, ya, listo, ahora, todos los números, chicos, todos los números tienen la misma característica, algunos con características con más detalle que los demás, por ejemplo, si estamos hablando de los enteros y yo te pongo aquí al entero 2 porque es un entero y te pregunto ¿qué entero sigue después del 2? entonces, ¿tú qué me responderías? Ajá, exacto, sigue el entero 3, ¿no? Exacto, y después del entero 3 ¿quién sigue? El entero 4 y después el entero 5. cuando alguien te pregunta ¿qué sigue? estamos hablando de números consecutivos o también sucesores, sucesivos, mejor, sucesivos, estamos hablando de números consecutivos o números sucesivos, sucesores, sucesores, sucesivos es lo mismo, acá lo voy a poner, de eso estamos hablando cuando a ti te dicen consecutivos, ¿ya? Después, el número que viene después, automáticamente después, ¿no? La característica de los enteros es que después de un entero siempre va a haber pues otro, ¿no? Y que entre dos enteros consecutivos no existe ningún otro número, creo que ahí también lo mencionaron, ¿no? porque no estamos hablando de los decimales, eso también ya lo han dicho en la clase pasada. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Caso contrario, ¿no? Estamos con el número 10 y yo te digo, ¿quién está antes del 10? Ah, ya, perfecto, el 9. ¿Quién está antes del 9? El 8 y así sucesivamente, ¿no? Ahí está. A este tipo de petición, ¿no? de pedido que te puedan hacer se les llama antecesores, ¿no? Ahí está, los antecesores. Ya, se llaman los antecesores. ¿Listo? son los números anteriores o antecesores, anteriores también. Con los positivos es sencillo esto, ¿ya? ¿Qué pasa con los negativos? Yo sé que, tal vez no se recuerde tanto, y ahora les voy a mostrar qué pasa con los negativos. ¿Cómo te puedes tú ayudar a descubrir con los negativos quién le sigue, quién viene antes, quién va después, quién son los antecesores y sucesores? Ya, vamos a ver. Para eso, vamos a crear una, un eje aquí, con un origen. Recordar que en la recta numérica el origen es el número cero, ¿no? Es el cero. ¿Ya? El cero es el origen de todo en esta recta numérica. Muy bien. Ahora, el esquema nos dice que en la parte derecha, así como lo han mencionado en el chat, se encuentran los positivos en la parte derecha del cero. En la parte izquierda, ahí con otro color, se encuentran los negativos. Ok. Recuerden esto, por favor, izquierda negativos, derecha positivos. Porque esta recta numérica más adelante lo van a tener que construir en sus mentes ustedes. ¿Ya? Ahora vamos a poner algunos, ¿sí? Vamos a poner algunos números. Cinco, ¿ok? Vamos a poner cinco, los cinco primeros sucesores del cero. Los seis, seis. Y los seis primeros antecesores del cero, ¿no? Tenemos una referencia aquí. Cinco, seis, listo. Entonces, habíamos dicho que a la derecha del cero van los positivos. Vamos a colocar el primer número entero después del cero, ¿no? Obviamente, ese es el uno. El segundo es el dos. El que le sigue, ¿no? El sucesor. Con su signo lo puedes poner también, si gustas. Aquí sí te voy a decir una cosa. Si un número no tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Eso ya lo habíamos dicho en las clases pasadas que hemos tenido, ¿no? Se sobreentiende, ¿no, chicos? Eso sí ya lo sabemos perfectamente. Se sobreentiende ya, pero igual lo voy a poner para recordar. Ahí está. Y el negativo sí es necesario colocar el signo. Ahí sí ya identificamos, ¿no? Que estamos hablando de los negativos. Ya. Simple. Cuando tú te vas a la derecha estás hablando de los sucesores. Y cuando tú te vas a la izquierda estás hablando de los antecesores. Ahí está. ¿Ya? Simple. Cuando te vas a la derecha estamos hablando de los sucesores y cuando te vas a la izquierda estamos hablando de los antecesores. Chicos, los sucesores y antecesores no tienen punto de origen. Ojo, quiero que sepan diferenciar esto. Los sucesores y antecesores no tienen punto de origen. los positivos y negativos si tienen punto de origen. Tú puedes, me olvide aquí ponerlo, menos uno, menos dos, es como un espejo esto de la recta numérica. Menos tres, menos cuatro, menos cinco y finalmente menos seis. Ahí está, ¿ya? listo. Los antecesores y sucesores tienen cualquier origen. Cualquiera puede ser su punto de origen. Por ejemplo, te piden los sucesores del dos. Aquí con otro color. Los sucesores del dos. Ah, ya, entonces mi origen va a ser el dos. ¿Quiénes son los sucesores del dos? El tres, el cuatro, el cinco, el seis. Son los sucesores del dos. Pero, si tú quieres saber si son positivos es porque están a la derecha del cero. Ojo, hay que saber diferenciar eso. Ahora, igual, ¿quiénes son los antecesores del tres? Ah, ya, entonces, si me han preguntado los antecesores del tres, mi punto de origen es el tres. Serían dos, sería el uno, los que están a la izquierda. Sería el cero, mira el cero, sería el menos uno, los que están a la izquierda. Son los que cuentan como antecesores del tres. ¿Ya? Recuerden, positivos son negativos, origen el cero. Antecesores, sucesores, origen el que te pidan. Ese es el origen. ¿Ya? Los antecesores son los números antes del número que te pidan y los sucesores son los números después del número que te pidan. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿en qué estamos? Descubrí los antecesores negativos, ¿verdad? Por ejemplo, quiero que me digas los tres antecesores del número menos uno. Ya, perfecto, buscamos el origen, menos uno es el origen, ¿no? Sería ahora menos uno. Exacto. Dice antecesores la palabra, Antes de. ¿Quiénes están antes del menos uno? Lo ubicamos en la recta como el punto de origen, así como un pequeño dibujo, un trazo y vamos saltando. Menos dos. Pedí los los tres, los dos antecesores, ¿no? Ya, ahí va uno. Es el menos dos. Otro. ¿Cuál es? y sigo saltando unidad por unidad, ¿no? Y menos tres. Listo, ahí está. Bueno, y si quieren agregar uno más, sería el menos cuatro, ¿no? Y así sucesivamente, chicos. Esos son los antecesores los que están antes de, ¿no? Nada más. Eso es cuando te pidan los tres antecesores del menos uno, ¿no? Ya está siendo más estricto en las instrucciones que te dan. Los tres antecesores del uno, ¿no? Los tres antecesores del uno. ¿Ya? Muy bien. ¿Se han dado cuenta que los antecesores se restan por unidades? Uno, 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 uno. Igual con los usuarios, ¿no? Se aumenta a unidades. Uno, 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 ¿no? Entonces, pregunta, ya sin ver la recta creo que lo podrás hacer, ¿quiénes son los tres antecesores del numerito acá menos 20? A ver, ¿quiénes son los tres antecesores del menos 20? ¿No? Si se dan cuenta, en la recta los números se van alejando del cero en cuestión de dígitos crecen, ¿no? A ver, ustedes se pueden guiar de aquí por si acaso. fíjense del ejemplo, chicos, les voy a enseñar el ejemplo, ¿ya? Los tres antecesores del menos uno son menos dos, menos tres, y menos cuatro. fíjense, ¿ah? Ahí, fíjense esto, Lisbeth Verrocán, Diana Rojas, fíjense, Estefita Castañeda, Melisa, Celia Rivas, Diana Fernández, fíjense, miren, guíense este ejemplo, los tres antecesores del menos uno son menos dos, menos tres, y menos cuatro, ¿no? y recuerden lo que dije, los antecesores van a la izquierda, ¿no? Van a la izquierda los antecesores, los que están antes de ese número. ¿Ya? Muy bien, entonces la respuesta sería menos veintiuno, menos veintidós, y menos veintitrés, ¿no? ¿Por qué, profesor? Si te das cuenta en el primer ejemplo, cuando se te piden los tres antecesores del menos uno, recurrimos a nuestra recta numérica, tomamos el origen, el número que nos piden, menos uno, lo trazamos, y retrocedo, voy a la izquierda porque son antecesores, son antecesores. Copian ahí, chicos, los antecesores van a la izquierda y los sucesores van a la derecha. ¿Ya? Listo. No, no, de menos veinte. Ahí está en la pizarra. Entonces vamos a la izquierda, pues no hay problema. Salto, menos dos. Saltas, menos tres. Saltas, menos cuatro. ¿No? Si ven una cosa interesante aquí en la recta numérica, es muy fácil poner los números positivos, ¿no? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y avanzando. De parte de los negativos no sucede lo mismo. Si tú te vas a avanzar a la izquierda, del uno sigue el dos, tres, cuatro, cinco, seis, sucesivamente, ¿no? Así que cuando se les haga estas preguntas, yo sugiero que en tu mente tengas ya este número y le hagas una pequeña recta numérica. no es, ya no, el cero debe estar muy alejado. Vamos a poner aquí ya que continúa y acá está el menos veinte. Si tú te das cuenta, se aleja más este menos veinte. El menos veinte se aleja más, ¿no? Se aleja mucho más. ¿Ya? Vamos a trabajar más con los negativos porque veo que aquí es donde ok, vamos a trabajar con los negativos ¿ya? Voy a poner esta recta, la flecha, el punto de origen cero, ahí está, cero, y listo, vamos a trabajar con los negativos, negativos, estamos con los negativos ¿ok? Acá le ponemos pues un zeta menos, ahí estamos diciendo que estamos trabajando con los negativos, muy bien. Ya, entonces, el cero es como un espejo aquí, positivo uno, positivo dos, positivo tres, ya, perfecto. El espejo lo va a reflejar, lo va a reflejar en negativo, menos uno, luego, ¿quién sigue? Menos dos, y así se van a alejar del cero, ¿no? Menos tres, menos cuatro, unos puntos suspensivos, ya, para ubicarnos en el menos veinte, que es el meollo del asunto. Menos veinte, es el origen que se está pidiendo, y sus antecesores, o sea, los que van a la izquierda, los antecesores son los que van a la izquierda, ¿quién sigue del menos veinte? Su antecesor, ¿no? Su antecesor, menos veintiuno, antes del menos veinte, menos veintidós, menos veintidós, menos veintitrés, menos veintitrés, y así, sus antecesores, ¿no? Ojo, antecesores, mucho ojo con lo que se pide, por favor, ¿ya? Ahora, nueva pregunta, cuatro antecesores del número menos cuarenta y cinco, a ver, a ver, chicas, ¿cuáles son los cuatro antecesores del número menos cuarenta y cinco? Sabiendo que los antecesores son los que van a la izquierda, ¿no? Muy bien, a ver, les voy a dar dos minutos, dos minutos, cuatro antecesores, ojo, a ver, a ver, chicas, todos participen, todas, todas participen, van a necesitar este dato para el examen, ¿no? Así que, espero que estén prestando atención, ya, muy bien, muy bien, muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver, Sara López, Diana Rojas, Lizbebe Rocal, Estefita Castañeda, Melisa Leonardo, Celia Rivas, ¿cómo vamos? Muy bien, Melisa, muy bien, Diana, muy bien, Celia Rivas, ahí está, ¿no? Perfecto, 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 ¿ya? Entonces, esos son los antecesores, chicos, no se fijen tanto en negativo, positivo, sino en, en quién viene antes, son los antecesores, los que van a la, izquierda, y los sucesores, son los que van a la, derecha, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar con sucesores, ¿ok? Que viene después de, muy bien, esa es la respuesta, menos 46, menos 47, menos 48, y finalmente menos 49, ¿ya? Muy bien, listo, voy a dibujar algo aquí, en la recta, menos 24, menos 25, pregunta, ya, bueno, ya hemos hecho antecesores, ahora vamos a ser sucesores, ¿quién es el sucesor, oye, ¿quién es el sucesor, del, número, menos 26? ¿Quién es el sucesor, del número, menos 26? Sucesor, ahí está la pizarra, a ver, el sucesor, un sucesor, nada más, no, no se apresuren, muy bien, muy bien, porque estamos mirando, hacia la derecha, ¿no? Estamos mirando, hacia la derecha, son los sucesores, los que vienen después, ¿no? Ya, perfecto, y el sucesor, del número, a ver, acá lo voy a poner, menos 22, ¿cuál es el sucesor, del número, menos 22? A ver, ahí en la pizarra, observen, en la pizarra, en la pizarra, el sucesor, del número, menos 22, 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 ¿quién es? Creo que muchos están confundiendo, algunos ahora, piensan que es sumarle 1, no, no, ese no es el, el, el sucesor, el sucesor es el que va a la, derecha, es el que va a la derecha, ¿y quién es el sucesor del menos 22? Menos 21, ¿no? Muy bien, muy bien, ahora sin mirar la recta, ya vamos a ver qué tal, qué tal nos va, sucesor del menos 48, antecesor del menos 56, sucesor del menos 456, antecesor del menos 1087, ¿ya chicos? A ver, a ver, a ver, a ver, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, esa es la, la respuesta correcta, ¿no? A ver, a ver, si lo quieres resolver, recomiendo que hagas tu pequeña recta numérica, ahí está, con ese número de origen, menos 48, por ejemplo, y nosotros sabemos que los negativos se alejan del cero hacia la izquierda, ¿no? Ya, entonces aquí va un menos 49, y si te estás acercando, un menos 47, ahí está, ¿no? Ya digamos que esa es la recta numérica, que falta más números todavía, y, te están pidiendo el sucesor del menos 48, o sea, tu origen es menos 48, y su sucesor está a la derecha, o sea, el sucesor de menos 48, es menos 47, listo, nada más, ahora vamos a ver, el siguiente ejercicio, ¿no? Muy bien, ahí, da igual, menos 56, me hago de cuenta que la recta, y otro, chicos, tengan esa idea de que mientras más te vas a la izquierda, más se alejan los números del cero, listo, y entre menos 24 y menos 30, ¿quién está más lejano del cero? Menos 30, ¿quién está más cercano? Menos 24, por lo tanto, el que está más cerca al cero, tal como se ha escrito aquí, será el mayor, menos 24 está más cerca al cero, y por lo tanto es mayor que menos 30, copia esto, te recomiendo que lo copies, el mayor es el que está más cercano a cero, y mira, aquí ya te estoy mostrando más o menos cómo lo puedes hacer, ¿no? Otra, menos 567, y, bueno, ya es sencillo, ya no es, ya no parece tan complicado, ¿no? ¿Quién es el mayor? Ah, me faltó decir, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿No? ¿Quién es mayor? Claro, claro, ¿Quién parece más cercano a cero, no? ¿No? El menos 45, claro, 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 o también se puede decir que, es menor, menos 567, ¿no? ¿Por qué está más cerca al cero? ¿Ya? Muy bien, muy bien chicos, Otro, otro, debemos ver otro Ahí está Menos 67 y menos 69 ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor aquí? A ver Responda, responda, les voy a dar un minuto Claro, claro El que está más cercano al cero es el mayor Ojo, cuando estamos hablando de negativos El que está más cercano al cero es el mayor Pero cuando hablamos de positivos Pues el mayor es el que tiene más cantidad ¿No? Es distinto Hay que aprender a diferenciar esto Claro, menos 67 es mayor que menos 69 Con los positivos es fácil ¿No? El mayor es el más grande, simple ¿No? El que está más Al contrario El que está más alejado de cero es el mayor Así lo podemos llamar también En los positivos En los positivos En los negativos El que está más cercano al cero Es el mayor Por lo tanto, menos 67 es el mayor ¿Cómo sabes que está más cercano al cero, profesor? Dibuja tu pequeña recta numérica Ponte tu cualquiera Ponlo como punto de origen a cualquiera Escoge cualquiera Yo voy a escoger al menos 67 Como son cercanos Yo me doy cuenta que aquí le sigue menos 68 Y aquí le seguirá menos 69 En aumento, ¿no? Bueno, aquí ya se reduce A derecha se reduce Menos 66 Menos 65 Ya mira, a ver Ubico Ubico A los dos Menos 67 y menos 69 Y aquí pongo al cero Porque sabemos que el cero va En esta parte ¿Quién se acerca más al cero? ¿Quién está más cerca? Mira a ver Mira la distancia ¿No? El que está más cerca al cero Es menos 67 7 Por lo tanto Menos 67 Es el mayor Fácil, ¿no? Ya, listo Ahora les voy a presentar otro caso Que es mucho más sencillo de identificar Y es cuando vamos a comparar Un número negativo Con un número positivo ¿Quién es mayor? Es la pregunta Si tú comparas un negativo Y un positivo El mayor Siempre va a ser El positivo ¿No? No son iguales ¿Ah? El positivo siempre va a ser El mayor Exacto Sencillo, ¿no? Aquí voy a poner también para que Copio Para comparar Dos números positivos Dos números positivos El mayor Es el que está Más alejado Del Del cero Ahí está Y el último Y el último Y el último Vamos a poner Copien esto, ¿ah? Para comparar Porque ahorita está respondiendo bien Pero luego se pueden Olvidar Para comprar Puse, ¿no? Para comparar Un número Negativo Y positivo El mayor Será el positivo ¿No? Ahí está ¿Por qué se dice esto? ¿No? ¿Por qué se dice esto? Porque está a la derecha del cero Porque es positivo ¿No? Ahí está Muy bien, chicos Ya para Ahí mientras van copiando Creo que les muestro En el grupo Les voy a compartir Esta Este formulario Aquí lo tengo Voy a compartir este formulario Y ustedes van a ingresar Ya algo así como la asistencia ¿No? Coloca sus nombres y apellidos Completos Por favor Y pues Aquí copiamos ¿No? La respuesta Acá como que no está tanto Pero Se dan cuenta ¿No? Expresar los siguientes enunciados Como un número entero Y aquí le colocas La letra A En mi recibo de agua Se da pal Me tiene que devolver 50 soles Sería A Punto Y pues la respuesta ¿No? Será 50 Será menos Menos 50 ¿Cuál será la respuesta? ¿No? Colocas así B En Rusia Las temperaturas Alcanzan los 15 grados Bajo 0 ¿No? Ahí está O C El ascensor va Al cuarto Nivel Pues será así ¿No? Nada más Así lo responden Yo ya me voy a dar cuenta Que está respondiendo A esas tres letras ¿No? Y acá también Mira Esta es una pregunta Más teórica Ya para terminar ¿No? Respondemos ahí ¿Cuál es verdadero? ¿Cuál es falso? ¿Ya? Listo Y aquí Mira Escribe los tres números Antecesores del 4 Pones nada más Esto 5,6,7,8 Lo que se te pida ¿No? Por así decir Nada más Igual aquí Acá sí Mira A ver A ver De izquierda A derecha De izquierda A derecha Entonces El 4 Pregunta ¿Qué es del menos 6? El 4 ¿Qué es del menos 6? ¿Mayor, menor o igual? ¿No? De izquierda A derecha Te voy a ayudar en la primera El 4 De menos 6 Viene a ser El mayor De izquierda A derecha El 4 es mayor De derecha A izquierda El menos 6 Es menor Pero acá te están pidiendo De izquierda A derecha ¿Sí? Ya Este Este cuestionario Se los voy a compartir En el grupo En estos momentos Ya terminada la clase ¿De acuerdo? Digamos que es como una práctica Es para que practiquen Una pequeña nota Y para que estén más preparados En el examen De la unidad ¿No? Ya la próxima semana Vamos a ver Operaciones Con números negativos El plazo Puede ser hasta la próxima semana ¿Ya? Puede ser hasta la próxima semana Tienen pues Ya el día domingo Unas Unos 15 minutos Cuando tengan internet Un sábado 15 minutos Es el tiempo suficiente Para hacer esta prueba Pueden tomar su tiempo Por supuesto No hay tiempo límite No hay tiempo límite aquí Pero van a tener que Hacerlo Lo voy a ya cerrar El miércoles 26 ¿Ya? Hasta el miércoles 26 Avísenle a sus compañeros Imagino que tiene un grupo De whatsapp aparte Ahorita no me lo van a enviar Si no Hasta el 26 Los que tienen tiempo De sobra ahorita No hay problema Pero los que no tienen tiempo Pues hasta el 26 Tienen plaza ¿Ya chicos? Es lo que voy a acostumbrar A hacer en cada clase Para El objetivo Es reforzar lo aprendido ¿No? Que nadie se quede atrás ¿No? Esto Que avancemos todos juntos Muy bien chicos Copien esto Porque les va a ayudar En el último ejercicio ¿Ah? Lean bien Las indicaciones Del formulario Por favor Ya dije Ya siempre es bueno Leer lo que se les indica Para poder hacer Sin preguntar Pero si tienes preguntas Hazla en el grupo En el grupo No a mi personal Hazla en el grupo Que Como digo siempre ¿No? Si tú tienes una duda Puede ser que un compañero también Y ahí le respondo a los dos Al mismo tiempo ¿No? Pueden tomarse el tiempo que gusten No es No es con cronómetro Este Pero hay plazo Para responder Hasta el miércoles 26 Por ahora No lo puedo poner En la plataforma Porque creo que está En mantenimiento Cuando se recupere En la plataforma Lo voy a poner ¿Ya? Porque me han dicho Que está en mantenimiento Lo que voy a hacer Ahorita Es compartirles El formulario El link Para que puedan Ingresar ¿Ya? Ya chicos Eso es todo De mi parte Entonces Profesor En el cuestionario No entendí ¿Cómo que no has entendido? Ya A ver Te comparto la pantalla De nuevo Este es el cuestionario Que yo les voy a dar Este es el cuestionario Que yo Les voy a dar Sí Es como Es como la asistencia Es como la asistencia Mira Acá hay que leer Que te dicen De izquierda A derecha De izquierda A derecha El 4 está A la izquierda Entonces el 4 ¿Qué es? ¿Es mayor O menor? De izquierda A derecha El 4 es Mayor Y acá lo colocamos De izquierda A derecha ¿Quién es mayor? ¿No? Perdóname De izquierda A derecha Menos 20 ¿Qué es de menos 19? De izquierda A derecha ¿No? Ah es menor Claro De izquierda A derecha Nada más El 7 De izquierda A derecha ¿Qué es el 7? Es mayor ¿No? Ya eso Ya es igualito Que la Que la lista De asistencia Acá le dan Enviar Y ya está Y pues a mí Me va a llegar Una lista De todo lo que han Respondido Para poder ver Cómo estamos Nada más Pero es importante Que lo respondan ¿No chicas? Es como que una nota Ahí adicional Una pequeña tarea Cuando se habilite La plataforma Cuando se arregle La plataforma Se los voy a Se los voy a poner En la plataforma Para que quede evidencia ¿No? Porque es que alguien Se ha olvidado No, no Ahí no sale la nota Y ahí yo tengo Mi registro Ya lo colocaré En la nota No se preocupen Bien chicos Eso sería todo Mi parte Cualquier duda Pregunta De grupo Ahí yo la responderé ¿Está bien? Nos vemos Cuídense mucho Buenas noches 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 Gracias.